El Instituto Académico y Pedagógico de Ciencias Sociales organiza el primer congreso latinoamericano de ciencias sociales articulando diálogos políticos y académicos en las ciencias sociales Se desarrollará del 10 al 14 de junio en tres sedes Villa María, Córdoba y San Francisco Las transformaciones del contexto argentino y latinoamericano nos interpelan para crear espacios de diálogos intercambio de experiencias e investigaciones Nos moviliza la deliberación sobre propuestas e interrogantes que problematizan el contexto social desde una perspectiva necesariamente interdisciplinar Desigualdad social, movimientos sociales y gestión del territorio Crisis y perspectivas de integración de América Latina Teorías y metodologías en las ciencias sociales Comunicación y procesos socioculturales Conocimiento y educación en el siglo XXI Género y diversidades, derechos humanos y memorias Teoría de instituciones políticas y políticas públicas Modelos y abordajes sociopolíticos y económicos Entorno global, integración, competitividad y gestión estratégica Innovación, calidad y desarrollo organizacional Análisis fiscal, finanzas públicas y gestión de las pymes Ética y responsabilidad social Política y comercio internacional Seguridad y desafíos en América Latina Latinoamérica Debate y construcción entre pasado y futuro El Instituto de Sociales articulará diálogos políticos y académicos con intelectuales, docentes, investigadores y estudiantes de más de 25 universidades de Argentina y países hermanos El Instituto de Sociales artísticos y académicos El Instituto de Sociales artísticos y académicos